Proviene de una familia de artistas. Su madre es una cantante y su padre, si bien es arquitecto, trabajó con bandas de rock nacional. Por eso decidió apoyarlo a la edad de 18 años en Francia. En 1999, cuando Francisco estaba estudiando comunicación social y decidió que era su sueño hacerse artista, su padre le aconsejó a viajar a Buenos Aires, donde va se estudió con Carlos Gandolfo, un renombrado director y profesor de teatro, que murió en 2005.